Sí, bueno, en realidad quiero en primer lugar agradecerles a ustedes el espacio. Armengalto es uno de los centros poblados más grandes de nuestra provincia, Cañete. Hoy está el aniversario, tenemos que respaldar, apoyar y también estar presentes en estos momentos especiales. El día de hoy se va a llevar a cabo este desfile tan bonito y he creído conveniente estar acá, traerles una computadora, una impresora. ¿No ha venido con las manos vacías? No, para el Colegio Ganador siempre colaborando, contribuyendo, porque ustedes saben que nos interesa mucho también la educación. Y el colegio que pueda el día de hoy salir ganador de este desfile, tenga estos implementos para que pueda educar a los jóvenes. ¿Algún mensaje a todos los pobladores de Armengalto? Yo siempre estoy muy agradecido de Armengalto, es un pueblo muy pujante, muy luchador, que a través de los años han podido salir adelante. Aún faltan muchas necesidades acá, como el agua, el desagüe. Yo me estoy comprometiendo también a apoyarles. El estadio, por ejemplo, me lo pidieron hace algunos años atrás y voy a hacer realidad ese estadio que a ellos tanto les gusta. Y bueno, hay otros proyectos tan importantes que estamos nosotros contribuyendo para Armengalto. Así que quiero agradecer también al regidor Javier Román, que es de aquí, de Armengalto, y siempre nos está tocando la puerta, siempre nos está insistiendo para poder beneficiar a su pueblo. ¿Y la avenida Benavides, este, alcalde, cómo va? Está avanzando bastante a pesar de las complicaciones que hemos tenido. Ese colector nos retrasó bastante. Hemos tenido que juntar ese 1.700.000 soles para cambiar todo el sistema que faltaba y evitar complicaciones. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque en estos momentos se viene ejecutando también el colector de Casa Pintada, de lo que es Cerro Candela, también de Cerro Alegre. Y todo esto iba a hacer que colapse la avenida Benavides y ese colector. Entonces hemos creído, repito, conveniente renovarlo con la finalidad de no tener complicaciones. Te va a iniciar la semana.